Los tres juntos, muy buenas a todos Muy bien Muy buenas a todos Ah, ok 3, 2, 1 Muy buenas a todos Ni se amó malísimo Bienvenidos un día más a mi canal Hoy estoy otra vez con mis amigas italianas Chiara Quinello y Martira Manu Pelli Y hoy no voy a aprender italiano Hoy les voy a enseñar a ellas de fútbol Bueno, más bien les voy a poner a prueba Tengo preguntas para que os hagáis una idea Ellas saben de fútbol lo mismo que yo de política O sea, nada, 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 ni nada Pero no pasa nada, son preguntas muy fáciles Y a ver qué tal responden Fáciles First question ¿De qué colores son las redes de la portería? Ah, blancas Ah, vabbè, ah Ah, sveglio, me lo hicimos malísimo Si no es un botón Blancas Stavo pensando, ¿Ma la red de qué? Cioè, per farvi capire l'hanser Pescare ¿En qué equipo de España juega Messi? ¿En cuál escuadra de España juega Messi? Real Por favor, Messi Barcelona Vamos 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 Messi Dos a uno No, a zero Messi Yo voy a morir No soy niente Stavo por decir Real Madrid, raga Cioè Dos a zero Bien, bien, Chiara, te va ganando, ¿es, Fabiola? No, obvio que yo soy el ganador Vale Yo soy el perdedor ¿En cuál escuadra De Italia Yoga Cristiano Ronaldo Basta, dai, basta Si me lo tiro Cristiano Juventus Tienes la camiseta ahí de Cristiano Ya, Cristiano Vamos a hacer una cosa Mejor sois un equipo las dos Si, vabbè Que tipo de mierda lo soñé Nadie, no hay ningún perdedor Ni ningún ganador Ah, gracias Mejor, ¿no? Sí, sí, mejor Vale, esta te la tienes que saber tú Yo no respondo Si, ahora la saco a final L'anno próximo Nome O sea, Gitax Stop, please Stop, please A pausa ¿Listas? No, pero, sí, nice Nome, el nombre de lo estadio del Real Madrid Ayer le pasaste una foto a tu padre Aspetta, aspetta No Barnabé Perché lo sentite Viene equipo, bien, bien, bien Cioca, cioca Martina, muy bien, muy bien Martina, per i miei piccoli de mierda El nombre de... no Nomé de tres calciatore italiano Nombre de tres futbolistas italianos Totti Totti No E come no No, no más Come no más Come no más Non gioca più Ma sí que gioca No, pero, no de la actualidad No de la actualidad No de la actualidad No de la actualidad Donnarumma Gattuso, allora Vale, tres 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 Tu e la tu tres Ibrahimovi Bo, cacá Cacá Ibrahimovi No Ibrahimovi Ibrahimo 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 Un saludo Un saludo Ibrahimovi A todos los Ucadores Ucadores Vabbè, ma l'hotelito Dai, li abbiamo detti Li abbiamo detti Vabbè, saltiamo questo punto Pirlo Chiellini Io spero che nessuno Nome di un giocatore Dell'attualità Un giocatore Dell'attualità De Del Milan Donnarumma Donnarumma Vale, vale, vale Vieni, vieni, vieni Otro lo sé Otro non chiedetemelo Perché già tanto Vale, è facile L'avete detto antes Nome di un attuale cacciatore Dilla Juventus Cristiano Ronaldo Con la mañata Tres escuadres De la Serie Tres equipos De la Liga Italiana De la Serie Inter No, no, no No vale Ni Inter Ni Milan Ni Juventus Roma Roma Lazio Lazio Otro más Atalanta Fiorentina Bien, bien, bien Buon team Buon job Tres equipos De la Liga Española Que no sea ni Barça Ni Madrid Ni Valencia Malaga Sevilla Bien, bien, bien Listo Mas no, no Toledo no El Ibiza El Ibiza Ah, Mallorca No, Ibiza no Mallorca Mallorca No No Mallorca Está al lado de Ibiza Si, ok Mallorca si Ma la squadra no Ah, vale Non sappiamo anche quelli italiani Figurati si sa Mallorca No se sabe ni un jugador del Milan Se la sabe del Mallorca Quien fue el ganador de la Serie A Tu Martina Manuppelli El campeón El campeón de la competición Yo no lo dico porque faccio una figura proprio Milano No, Milano Milano es fatal Milan e Inter Juve Si, bien Juve Come on Y ya queda la última De que equipo es Adrián Contreras Barcellona Ah, Barcellona No lo sabías Si, si, lo so Bueno, pues hasta aquí No, te como despedimos Ya está, finito Si Terminado Este video embarazante Has terminado Fortunatamente Muchos like Per le nostre figure di merda Like, commentos Questi ci insultano No, no No, a ver A ellas no les gusta el fútbol Y ya está No Y yo os he enseñado un poco Así que da igual Aunque no les guste el fútbol Si queréis más videos con ellas de fútbol Dejadlo en los comentarios Sicuro Y no Y tornamos aquí a España Per fare el video per vos Y vienen a España por vosotros Así que Dale like Y todas esas cosas Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.